Música Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación, de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y aun te marcho de mi lado con otro querer Y así yo tengo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo tengo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo Y así yo vivo soñando, soñando Debes entender Ya no seguiré mientiendo en este nuevo amor Que se deshacer con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdía en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo tengo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo tengo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Poemios Poemios